Estoy en el Paseo Reading de Málaga, junto al Hotel Miramar... ...y por donde pasa la Nacional 340... ...ese eje que vertebra prácticamente toda Andalucía... ...y sobre todo la provincia de Málaga... ...lo he utilizado para convertirla en una carretera de mar... ...en este libro, Odisea Nacional 340... ...una relectura de la Odisea de Homero... ...convertida en un road movie de novela negra... ...con fotografía de Pepa Babot... ...sobre los desguaces y cementerios de coches... ...que hay a lo largo de la provincia de Málaga... ...una novela de viajes con capítulos... ...que tienen que ver con la Odisea... ...y con los lugares que va recorriendo la Nacional 340... ...como Torremolinos, en el que cuenta este episodio... ...Torremolinos, kilómetro 227... ...vente conmigo a este lado de la carretera... ...disfruta un vaso de vino a este lado de la carretera... ...le silba la canción su danza... ...a su ritmo guiña un neón de verano... ...con silueta nocturna de Venus... ...a un flanco, el mar... ...a la derecha, el pinar boscoso... ...que lo convierte en el paraíso... ...se le despierta la sed... ...le asalta la tentación... ...de qué color tienen los ojos la noche... ...añiles, verdes, azabaches... ...igual que las uñas pintadas de las mujeres que lo reciben... ...bajo un letrero que reza... ...da igual tu vacío... ...aquí, tu felicidad está asegurada... ...una de ellas, exhibe su flexible desnudé... ...en un mástil de acero... ...alrededor del que hace la serpiente... ...en la punta de sus pechos... ...la purpurina de una estrella... ...Torremolinos, las sirenas... ...en la odisea de la Nacional... ...340 con fotografías de Pepa Babot... ...y Guillermo Busutil.